En este 2014 La Vela Puerca se viene con todo. Van a tocar en el Mandarin Park, van a sacar un nuevo DVD y van a tener su sexto disco de estudio. Acompáñame a charlar con ellos de esto y mucho más en esta nota para En Casa No Me Quedo. Contentos, estamos un poco acompañando la salida del DVD, que va a salir ahora en mayo, junio. Un DVD que grabamos en el Luna Park el año pasado. Así que nada, tocando en vivo, ¿qué es lo que deseamos hacer? Nosotros siempre decimos que un show es 50% de la banda, 50% del público. Vos podés tocar lo mejor que podés, que sabés. Si la gente no te despierta algo pasional, es como que te tiene un poco para atrás. Y el público argentino es mandado a ser para lo pasional y efusivo. Vale aclarar, estamos editando la parte de imagen, porque es un DVD totalmente en vivo. Eso es lo que van a escuchar, es lo que pasó ese día. No hay nada editado por justo ahora. Vieron un 2014 con todo, porque se van a meter a grabar otro disco, ¿verdad? Sí, sí. Vamos ahora después del 17, creo, vamos a parar un poco. La idea es, ya hay, ya hay unas ideas grabadas. La idea es pulir eso que está. Digo, falta pila en realidad. Pero bueno, es empezar. Hay que parar para arrancar. Nosotros no podemos, no funcionamos mucho girando y grabando. Es muy complejo. Pero bueno, nada, estamos en eso. Las maquetas ya están, las melodías ya nos gustan, algún principio de letra también. Pero todo se va sucediendo cuando nos metemos todos a ensayar y la canción va teniendo una esencia ya más importante y va teniendo una personalidad. Las canciones tienen más personalidad que cada uno por separado. Bastante tiempo antes es como una nebulosa. O decís, ah, puede ir para acá, puede ir para allá. Pero después la canción viene, se defiende de vos y saca su personalidad y dice, yo quiero ser esto. Así que estamos en ese proceso. Ya sabés, si querés escuchar lo mejor de La Vela Puerca, no te los pierdas. El 11 de abril en el Estadio Mandarin Park. El 11 de abril en el Estadio Mandarin Park.